Bienvenidos a la ciudad más rumbera de Colombia Tali, la sucursal de la salsa Yo sé, ¿qué te gusta la bachanda? Para que el baile y todo el mundo Ya, dice Todos preguntan quién está cantando Que tiene un flow que me está gustando Es Calico Latino que te está cantando Y a Calico los de ti representando Los mismos negritos del distrito de agua blanca Que siempre andaban en chacla Con la música tocaba muchas cuerdas Y no oportunidades y mismo la palanca Pero siempre lleno de esperanza Con el apoyo de mi mamá y mi papá Haciendo lo que siempre me gustaba Me echó la bendición y que nunca pase nada Sonamos, nos pegamos Y al mundo, nos bajamos Y todo el mundo mira que empezó a bailar Una canción que se llama ratata Lluvia, lluvia que lluvia Quiere, como así que como huel Lluvia, lluvia que lluvia Con nieve Como así que como huel Lluvia, lluvia que lluvia Quiere, como así que como huel Lluvia, con nieve El ala de los zapatos, ella los arete El viento con maquillaje, con todos los juguetes Le gusta bailar y gozar la pachanga El atusco se define quien canta Hay un palimprocialista Para aprender a la gente con el hogar de esta pista Pa' la yesca Bailando en cualquito hasta que amanezca Pa' la calle La ropa es tremenda en todos los lugares Así Con el punta tacón Punta tacón Con el punta tacón Soberta �ain Ya Subaile, subaile, subaile Con el punta Itay Lluvia, lluvia Quiere PUFU TU, PUFU TU, TU Lluvia Pum papa compu Tú Lluvia no, quítalo, 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 lluvia no, quítalo, lluvia. Ay, bendito. Oye, ya, tú pedías gozaderas, un cuento pa' gozaderas. Pagosadera 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 Sin tanto perque Este califo latino Los dueños de la joda rapaz Pagosadera 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 3